Hombre es detenido tras destrozar la puerta de un supermercado en Níjar, Almería. Comenzamos con el vídeo. Y es que los agentes de la Guardia Civil han detenido a un individuo que remitió contra la puerta de un supermercado en el barrio de Ruescas, en Níjar. Los hechos sucedieron durante la mañana cuando el sujeto reventó los cristales de acceso que permanecían bloqueados. Mientras esta persona comenzaba a remeter contra las puertas de acceso al comercio, las dependientas comenzaron a llamar a los agentes. En un vídeo que se ha distribuido a través de las redes sociales se puede observar claramente los golpes que el sujeto propina hasta que al final consigue que se abran las puertas. Tal y como se puede observar en el vídeo, en el mismo momento en el que se abrieron las puertas, las dos mujeres intentaron bajar la puerta de seguridad metálica pero no pudieron impedir que siguiera remitiendo contra las puertas automáticas. Una vez accedió al establecimiento, otro hombre que estaba en el interior cogió al agresor del brazo y lo retuvo hasta que llegaron los agentes. Por su parte, la comandancia de la Guardia Civil en Almería ha confirmado que el individuo ha sido detenido por un delito de daños. La investigación permanece abierta para esclarecer los motivos que llevaron al varón a cometer esta agresión material. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, gente!